Vamos a bailar el siguiente tema, al ritmo de cumbia, el tema que nos dice Vamos a bailar, cumbia, con idea Échale sabor, cumbia, sabroso, organismo En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran honor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Maldito lapicero, salgan a bailar, colombia, colombia Vengan los tambores, suenan los tambores, y no se equivoquen Somos la fiesta colombiana Somos la fiesta colombiana Sabroso Ulises Roldán Ulises Junior Y la fiesta colombiana Y la fiesta colombiana Echale sabor Pista Desde el sexero A más arrucas Maldito escritorio Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran amor A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Echale sabor Echale sabor Echale el saludo muy especial Super, super amor Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Maldito escritorio Ritmos a brazo Ritmos a brazo Sácala baila Boca de papá Suena que suena Gracias por ver el video